Como hoy esta mañana gris, esta melancolía Que siempre ha sido de la tristeza y hoy la siento mía Cuando tú despertabas conmigo no me sucedía Estas lágrimas nunca en mis ojos tuvieron lugar Nunca en mi historia ha habido lágrimas Nunca había tenido tanta soledad Oh, oh, lágrimas van cayendo como que la lluvia Porque no te olvido, porque siento que cada minuto Siempre es un castigo, un castigo que se me hace eterno Porque tú no estás Oh, oh, lágrimas como perlas de un collar deshecho Caen por mi cara y se mezclan entre los sonidos de esta melodía Pretendiendo llevar mi llamada aunque tú no estás Lágrimas de un corazón herido Para decirte que no te olvido Que cuando ya no le queden lágrimas de amor Se partirá Como odio con esta rutina compartir en la almohada Conformarme con oír tu voz en la contestadora Como odio esta lágrima corriendo por mi cara Y es que cuando tú no estás conmigo no pasan las horas Nunca en mi historia ha habido lágrimas Nunca había tenido tanta soledad Oh, oh, lágrimas van cayendo como que la lluvia Porque no te olvido Porque siento que cada minuto siempre es un castigo Un castigo que se me hace eterno porque tú no estás Oh, oh, lágrimas como perlas de un collar deshecho Caen por mi cara y se mezclan entre los sonidos de esta melodía Pretendiendo llevar mi llamada aunque tú no estás Lágrimas de un corazón herido Para decirte que no te olvido Que cuando ya no le queden lágrimas de amor Se partirá Lágrimas 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 Lágrimas